La llegada de alta calidad del Internet en este corregimiento, en este territorio, nos representa a nosotros algo novedoso, algo nunca visto, algo muy necesario. Yo utilizo el Internet en el momento que me desplazo a la casera municipal, es para abrir, digamos, información, todo lo que tiene que ver con las entidades, con la información que a diario nos está llegando sobre los temas sociales, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestro trabajo, que es el tema comunal. Pues nos mejoraría la vida en muchos aspectos. La comunicación, por supuesto. Vivir, digamos, en todo momento a la vanguardia, como se dice, enterado de todo lo que está sucediendo. Mejoraría en muchos aspectos en el tema tecnológico, en aplicar, digamos, tecnologías para el agro, para la educación, en todos los aspectos, en la salud, en todo. Y también importante porque lo tendría en la casa el Internet para mis hijos, para mi familia, para que no tengan que desplazarse, salir de casa por cualquier tipo de información que quieran buscar. Todo lo más en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando por el tema de la salud y la pandemia. Estas son las cosas que realmente hacen que las comunidades puedan surgir. Esto se llama ser patria de la mejor manera. Entonces, una vez más, decirles a ustedes gracias, señores del Ministerio, que continuemos nosotros y ustedes con ese trabajo tan importante. Ustedes apoyándonos a nosotros y nosotros apoyándolos a ustedes. Hasta dándonos a conocer. Entonces, una vez más, Dios los bendiga de verdad y que Colombia continúe en este proceso de desarrollo para las comunidades. Muchísimas gracias. Yo los bendiga. Mintic. El futuro digital es de todos.